¡Hola! Bienvenidos una vez más a Salun Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo año. Y pues bueno, la semana pasada inauguramos una colección que llamamos Los Grandes Premios. Y en este vamos a seguir bajo la misma línea. En el video anterior hablamos del Festival de Cine de Cannes y de dos películas que han obtenido su máximo galardón, que es La Palma de Oro. Pero este festival a lo largo de los años se ha ido diversificando y obtiene algunas competencias paralelas. Tal es Una Cierta Mirada, que fue inaugurada en 1978 por Yis Yacov. Y es una sección, les digo, paralela al festival, pero que es oficial y que trata de darle cabida o apertura a un cine cuyo tema de tratamiento no es el más habitual. Lo que vemos en estas películas vislumbra un poco el futuro o los límites que vienen en el cine. Eso es lo que llama ya mucho la atención. Particularmente yo a veces me centro más en ver lo que pasa en esta sección que en la selección oficial, porque ahí les digo, se vislumbra las próximas cosas que pueden surgir o abrir nuevos caminos en El Séptimo Arte. Así como siempre, yo traigo dos películas que quiero compartir con todos ustedes que han obtenido el premio a Mejor Película en esta selección, Una Cierta Mirada. La primera es una película de Islandia, es del 2015 y cuyo nombre o título internacional es Rams, El Valle de los Carmeros, dirigida por Grimur Hakonarsson. Creo que así se pronuncia, es un idioma que desconozco. Pero bueno, que hay que decirlo, Grimur Hakonarsson es más apegado a la hechua del documental que a la ficción, aunque aquí se acerca a esta técnica. Y la película es bastante sencilla, pero muy interesante. Trata sobre dos hermanos, Gumi y Kiri, que viven en una aldea muy alejada de toda civilización, donde hay incluso más carneros que seres humanos. Y los carneros son la cosa más importante que existe en esa pequeña colonia o ese pequeño valle. Los cuidan como si fueran casi casi sus hijos, incluso hacen concursos para ver quién ha obtenido el mejor carnero año a año. Y pues hay una serie de cosas que hay que evaluar, los cuernos, la piel, la lana, un montón de cosas ahí. Y tenemos, les digo, a estos protagonistas. Dos hermanos bastante, bastante bucólicos. Pero que lo importante aquí es que han estado separados por muchos años. Ellos son personas de edad, de hecho, todo el pueblo, su media edad es bastante, bastante alta. Entonces estos dos hermanos no se hablan. No se quieren. Casi se odian. ¿Por qué? Por cuestiones sumamente de tradición familiares o de celos que han quedado en el pasado, que tal vez ellos ya ni siquiera lo van a entender, pero cuyo odio ha crecido y ahí se mantiene. Y ellos compiten por ver quién tiene el mejor carnero. Uno de ellos gana, el otro también termina como el perdedor. Y de nuevo empiezan esas pequeñas rencillas. La película está escrita en un código de humor negro muy fino y muy pulcro. Por eso entra aquí, en este asunto, de una cierta mirada. No porque el humor negro sea algo poco ortodoxo, sino por ese tono y ese ritmo que le impregna a la comedia. Además de que uno de los personajes centrales de la película también es el paisaje. Ese verdor. Aparte los entran en distintas estaciones del año, ¿no? Pero el verdor, la nieve. Esa cuestión que nosotros podamos decir, esos parajes bellísimos, que diríamos, me gustaría vivir ahí, es una prisión para ellos. Es una prisión natural que los hace solitarios, que los hace alcohólicos, que los hace melancólicos y que les hace tener una vida triste. Nosotros queríamos que no, que esa naturaleza nos llevaría para arriba. Pero en esta película podemos ver cómo también eso te presiona. Cómo el no tener ciertas cosas nos presiona. Y cómo ellos solamente viven por algo. Por esos carneros. Y después, esa separación que tienen, ese odio y rencor que existe entre ellos, tiene que romperse por una necesidad. Y esa necesidad no puede ser otra más que salvar lo único que los puede unir y lo único que los mantiene vivos, que son estos animales. Cuando azota una especie de enfermedad, pues, por una orden gubernamental, se da la orden de que a lo mejor tienen que ser sacrificados. No pueden permitir que eso suceda. Y hay unos elementos ahí muy interesantes. Los conflictos de edades. Por ahí unas secuencias con un perro que es divertidísimo. Es una película, les digo, de un ritmo paulatino, semilentón, pero muy disfrutable. La verdad es que tiene un carisma enorme y que no va un poco más allá más que eso. Los carneros, el cómo criarlos, esta separación de hermanos y cómo esa necesidad de salvarse, salvarse a ellos salvando lo que han creado. Y cómo entonces tendrán que romper esa espalda con espalda que han tenido y que al parecer eso también los ha mantenido vivos, o más bien que vivos, vivaces, ¿no? Un tanto alegres con ese odio. Es una cuestión muy natural y que nos habla mucho sobre lo que realmente somos como personas errantes. de nuestras necesidades, de nuestros odios y de nuestros temores, ¿no? Todas aquellas cuestiones que nos debilitan, pero que en cierta cuestión, cuando nos juntamos, puede fortalecer. Con un final tantito abierto, pero muy bello, buscando algo más allá de lo que hemos tenido, lo que han tenido estos hermanos durante tantos años. ¿Podrán salvar o no salvar? Y si eso los ha de salvar a ellos, tal vez no necesitan estar unidos, pero sí necesitan uno al otro para poder rescatar aquello que los ha mantenido bajo el calor de la vida. Eso, a grandes rasgos, es Rams del 2015, repito, de Grimur H. Connorson. La otra película es una cinta iraní que se llama Lert, o Un Hombre Íntegro. Es de 2017 y está dirigida por Mohamed Rasulof. También espero haber dicho bien su nombre. Que bueno, de Mohamed Rasulof se ha hablado mucho en los últimos años porque espera sentencia de cárcel en Irán porque sus películas hablan o son interpretadas allá por el gobierno oficial de Irán como una comunicación errada, como hablar de temas prohibidos y como hacer una propaganda completamente negativa ante su propio gobierno. Entonces, Mohamed Rasulof creo que por ahí tiene dos sentencias de prisión, una de ellas detenida por unas cuestiones, la otra en pausa, pero que se dice que es evidente que en algún momento tendrá que pisar la cárcel de una forma completamente injusta. Incluso después de Lert hizo otra cinta con la que ganó el oso de Berlín y que no pudo, perdón, no pudo obtener, el premio no pudo ir a recibir el premio porque ya estaba sentenciado y ya no puede salir de cierto espacio físico de Irán, ¿no? Una cuestión ahí un tanto vergonzosa internacionalmente, pero que todo también comenzó con esto, con Lert, un hombre íntegro, que en el 2017, perdón, en el 2017, repito, gana una cierta mirada en Khan y que cuando él regresa a Irán es detenido, se le quita el pasaporte y ya no puede salir del país. ¿Por qué? Porque es una película que nos habla plenamente y de una forma natural y pasmosa sobre la corrupción, la corrupción que pasa en el país en Irán, pero créanme que cuando la vemos todos nos podemos sentir aludidos a ella. No hay país que no tenga estos árboles de corrupción terribles. Y aquí nos habla sobre Reza, un hombre que trabaja cultivando peces, en estas granjas marinas, voy a ponerlo así, no conozco los términos adecuados, y que trabaja, hace eso, es su labor, y lo hace bien, es una persona muy disciplinada. Pero entonces al pequeño poblado donde él tiene su pequeña granja, llega a una empresa coludida con el gobierno y que todo tiene que ser para ellos. No puede haber ya estas cuestiones artesanales, no puede haber obreros independientes, todo tiene que ir hacia la empresa y de la empresa al gobierno, un sistema completamente direccional al que Reza va a decir no, yo no quiero hacer esto. Entonces se va a enfrentar a los poderes fácticos y a las fauces más fuertes de un gobierno autoritario como el de Irán. Y entonces puede que empiece a perderlo todo, porque le empiezan a presionar de todos lados. Empiezan a presionar a su esposa, a su hijo en la escuela. Y entonces ellos empiezan a caer un poco. ¿Qué tiene que hacer Reza? Reza tiene que luchar. Pero todo lo que quiere también está siendo afectado. En ese tenor, hemos visto y hemos sabido muchas historias así. Pero lo que Mohamed Rasulov logra es una cuestión de un ritmo ágil, poderoso, repito, natural, que eso es lo que a mí me apasiona de esta película. La verdad es que parece una ventana al mundo. Parece que lo que estamos viendo es algo que le ha sucedido a alguien muy cercano y la verdad es que nos llena de impotencia, de rabia, porque realmente esas cosas pasan. Y realmente como cuando un poder no puede contigo, porque tienes el valor de decir, se tienen que hacer las cosas bien, va tras los tuyos. Golpes bajos. Una cosa terrible y que después es el personaje principal, Reza, intenta liberarse de ello. Es una cuestión, es una lucha. Porque lo que Reza al final decide es no perder lo único que le queda. Si bien su mujer y sus hijos, sus familiares se tienen que alejar de él por esta lucha que él tiene, lo único que él no puede perder es su integridad, es su moral, es esa educación y eso que lo hace a él, es una persona fuerte, la fortaleza que tiene adentro. Y veremos si Reza es capaz o no de aguantar todos los sabates y de cómo tendrá que pensar en una victoria ante estas empresas. Por ahí hay unas escenas maravillosas de un licor de sandía, si no mal recuerdo, donde Reza se refugia, escondido, liberándose, quitándose de esa presión y de ese mundo terrible en el que vive, que son momentos bellísimos de la película. Pero bueno, es una película, les digo, polémica y que es una analogía de lo que estaba pasando y de lo que está pasando en ese país, en Irán. Por ende, repito, después de que Mohamed Rasulov ganó una cierta mirada en el 2007 y llegó a Irán, fue puesto preso en el país. Él no puede salir de ahí. Y pues bueno, ahorita antes de que hiciera el video, revisé algunas de las notas sobre él, sigue estando detenidas las dos órdenes de aprehensión que tiene por lo del COVID, ahora le han dicho que es por lo del COVID, lo ha detenido, pero que el gobierno dice, nada más estamos esperando que se solucionen algunas cuantas cosas, continuamos con esta legalización y tú evidentemente tendrás que pisar la cárcel. Obviamente hay asociaciones internacionales, cuestiones artísticas y culturales que luchan por que esto no pase, pero esperemos que no suceda, pero bueno, ya nos iremos enterando que es lo que sucede. Pero por eso mismo hay que acercarnos mucho, creo yo, al cine de Mohamed Rasulov, no solo por esta película, pero yo comencé a hablar de él y a conocerlo con ello, con Laird o Un Hombre Íntegro, una película que aparte visualmente se me hizo amabullante, es una película que les digo que mueve las entrañas, te hace enojar, pero que te mantiene viéndola uno a uno, la verdad es algo vivencial y es algo que creo que todos tenemos que ver en algún momento, una película muy seria y una ventana al mundo de la corrupción de cualquier país y cualquier región. Así que bueno, esas fueron las dos películas que traje el día de hoy, ganadoras de una cierta mirada, esta selección paralela y también muy afamada del Festival de Cine de Cali. Por un lado, Brahms del 2015, de Grimur con Arsón, y por el otro, Un Hombre Íntegro del 17, de Mohamed Rasulov. Yo como siempre les agradezco su visita y les recuerdo que aquí en la descripción del video encontrarán links a trailers, escenas, textos u otros videos, todo aquello que creemos que puede complementar lo que hemos dicho aquí. Así que acérquense a este tipo de películas, revisen otras de las ganadoras de esta sección, recuerden, una cierta mirada, para entrar y abrirnos un poco también el imaginario y la observación del cine que no es el más habitual. Eso también nos va a llevar a que el cine tenga nuevas fronteras, nuevos límites y eso lo agradecemos todos porque así no enfrascamos todo en un pequeño vaso, sino que hacemos que el cine sea un océano enorme de posibilidades. Así que bueno, yo me despido y como siempre les digo que más que ver cine, lo que intentamos aquí es que aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias por ver!